Mientras tanto, en México, el número de muertes por la pandemia sigue en aumento. Más de 175 mil personas han fallecido, según los datos oficiales. Lo cierto es que el exceso de muertes en este periodo de pandemia es en realidad mucho mayor a lo que están reportando las autoridades. Y alarma todavía más el número de mujeres que muere por COVID-19 antes de dar a luz. Jassibe Pérez explica. Era mi sobrino, murió de esa maldita enfermedad. Con un dolor que no disminuye, Rogelio visita en el panteón al sobrino que nunca verá crecer y a su cuñada, quien falleció con su bebé aún en el vientre. Le compré sus flores, su pelota y su reguilete y el globo del muñequito. La madre y su pequeño fueron víctimas del COVID-19, al igual que ha ocurrido con seis de cada diez decesos de mujeres embarazadas en los primeros meses del 2021 en el país. Fallecen a consecuencia de las complicaciones o de la vulnerabilidad inmunológica que genera esta enfermedad. El director de epidemiología reveló que en relación al mismo periodo del año pasado, los decesos de embarazadas han aumentado en más de un 30 por ciento. Las autoridades confirman que en lo que va de esta pandemia, alrededor de 10 mil futuras mamás han dado positivo a este virus, convirtiéndose en la primer causa de muerte en este sector. Aquí lo triste es que ella, este, ella estaba, se cuidaba mucho. La hijada de Esperanza fue una de las casi mil jóvenes mamás que tampoco alcanzó a dar a luz. Estábamos todos esperando con gusto y cariño la llegada de un bebé y bueno, hoy la realidad y esta pandemia nos trae la amarga decepción que pues ya no vamos a esperar ese bebé y sobre todo la pérdida de un familiar. Al igual que ellos, los deudos llevan el luto doble en su corazón y tristeza por aquellos a los que el virus les arrebató a sus hermanitos y los dejó en la orfandad. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.